Privilen Group presenta Privilen Festival Sábado 23 de octubre en el albergue juvenil El Prado, Mérida, con la actuación de Juan Magán, componente del colectivo We Love Acere Javi Reina, Rockstar Record Javi Rodríguez, Cultura de House Más los DJs residentes Alon DJ y Albert Martí Además la actuación live de la vocalista House Priscila Due Apertura puertas 10 y media de la noche Grabación de vídeos, cogos, performance, zona VIP, cócteles y champán Entradas ya a la venta desde 13 euros Información y reservas en el 690-790972 Patrocina Turismo de Mérida Privilen Group Festival Sábado 23 de octubre en el albergue juvenil El Prado, Mérida